En días pasados se realizó en la ciudad de Guayaquil la segunda jornada del curso de gestión por organizaciones deportivas olímpicas para dirigentes con el fin de mejorar la estrategia de la administración del deporte en nuestro país. Veamos cómo se dio. Innovadoras estrategias de administración deportiva son las que se impartieron en la segunda sesión del curso de gestión de las organizaciones deportivas. El curso de gestión de las organizaciones deportivas olímpicas para dirigentes que se desarrolló en el Hotel Oro Verde de Guayaquil el viernes 20 y sábado 21 de febrero. El taller, que es organizado por el Comité Olímpico Ecuatoriano y Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional, tiene una duración de ocho meses, desde enero hasta agosto, con sesiones que se efectúan dos días de cada mes. La sesión 2 reunió alrededor de 20 representantes de las distintas federaciones deportivas del país, entre las que estuvieron dirigentes de las disciplinas de karate, equitación, béisbol, atletismo, canotaje, así como miembros del directorio del COE encabezado por el presidente, el abogado Augusto Morán Núquez. En estos dos días de curso, se trataron temas de gestión de las organizaciones y estrategias deportivas necesarias para que los dirigentes innoven su desempeño al frente de una organización e incidan eficazmente en la formación de los deportistas. Tiene como objetivo capacitar a la dirigencia deportiva para que pueda profesionalizar el deporte. Es decir, la idea es crear gente que reciba esta experiencia, reciba estos conocimientos y puedan replicarla en sus organizaciones. Con miras a que cada una de esas organizaciones después pueda activar de mejor manera y pueda acceder a los recursos correctamente, pueda entregar reportes correctamente y pueda poder tener los recursos que necesita para poder cumplir en los planes que se atrasan. Bueno, los tallones de capacitación permiten a los dirigentes, a los nuevos dirigentes, a los antiguos dirigentes, tener una estructura de conocimiento de lo que es el olimpismo y de cómo se pueden manifestar los valores olímpicos. Para los asistentes ha sido importante este tipo de estudio, al que consideran fundamental para mejorar la administración deportiva. Esta es una iniciativa formidable para todos los presidentes de las federaciones, todos los que hacemos las federaciones ecuatorianas. Es la primera vez que tengo la oportunidad de realizar este curso y me ha parecido muy interesante la introducción y tengo mucha expectativa de todo lo que se viene. En la próxima sesión, que se desarrollará en marzo, todos los conocimientos aprendidos se pondrán a prueba con un caso específico real que deberán presentar y evaluar cada uno de los dirigentes. Ese análisis será enviado a Lausana, suiza, sede del COI. ¡Gracias! ¡Gracias!